El año 2020 que expira será recordado en la historia por la pandemia y sus consecuencias sociales políticas y económicas y también por sus cambios de paradigma desde cuestiones de todos los días como el saludo hasta muy técnicas como por ejemplo las audiencias judiciales. En pero una de las cosas que ha tenido un giro copernicano es respecto de la oratoria. Cuando estamos hablando de un grande del derecho en general y del derecho procesal en particular, esto no es ningún obstáculo. Han podido pasar 37 años y sin embargo el discurso llega. Nos hace falta reformar. Creo que es conveniente y urgente reformar el juicio ejecutivo. Falta una palabra que no la inventé yo, sino que la acuñó Don Isidro Alcalá Zamora y Castillo diciendo. Los jueces para ser tales, para mantener su neutralidad, deben ser imparciales con T. Esto es lo que analizaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilagrado y esta es una nueva entrega de Caminando entre Gigantes. Cerramos la triada dedicada al maestro Rosarino. Adolfo Alvarado Belloso, un orador de todo tiempo. ¡Bienvenidos! Todas las virtudes que pueda tener un orador las vamos a agrupar en siete y las vamos a contrastar con Adolfo Alvarado Belloso, este orador, en términos de este tiempo asincrónico, donde su línea de tiempo prácticamente como profesional coincide con su línea de vida de manera exacta. La primera de ellas, el conocimiento. El conocimiento, además del derecho procesal. No es solamente que se restrinja ahí, sino que le da un mayor brillo con la cultura jurídica, pero sobre todo con la cultura general. Es importante cómo de lo cotidiano, cómo de lo general pueda llegar a la especialidad de la disciplina. ¿Y los argentinos por qué no la tenemos? Porque tenemos la suerte inefable de tener un constituyente que no hablaba buen inglés. Alverde no hablaba buen inglés. Eso lo cuenta García Hamilton en esto que actualmente se ha dado en la historia argentina de novelar La vida de los héroes. Se llama La vida de un ausente, quien quiera leerle el libro que es precioso, por otra parte, La vida de Juan Bautista Alverde. Y cuando está haciendo la constitución, viendo el texto de la constitución americana, a la cual copia, se encuentra con la frase que viene desde 1215, cuando el rey Juan sin tierra le concede a los varones sajones. El derecho que lo llama due process of law. Nadie podrá quitarte la vida, la libertad ni la propiedad sin un due process of law of the land. La ley, la carta magna está escrita en latín. En segundo lugar, la credibilidad. Esto es muy importante. El día de hoy no solamente tenemos un auditorio más escéptico, sino que además tiene un mayor acceso a la información. Por ello, es frecuente que cuando Alvarado Belloso se encuentra ante un auditorio nuevo, puede establecer su inicio señalando, he sido juez 35 años de mi vida y luego de jubilado he ejercido durante 25 años la abogacía. Marco suficiente. Seis décadas dedicadas a la práctica del derecho procesal desde ambos lados del mostrador. Y si a esto se suma la docencia, entonces ya queda no solamente una extraordinaria pieza de escultura, sino además barnizada. En tercer lugar, la dicción. Es un hombre argentinísimo. En realidad exporta la cultura argentina con todas sus características. No solamente en el acento, sino también en aquella cultura que ha establecido desde Borges hasta Le Luthier, con un conocimiento profundo del idioma castellano. En cuarto lugar, el vocabulario. Un vocabulario que no solamente es amplísimo, no solamente siempre hay una palabra nueva en cada discurso que da, nueva definitivamente para los que escuchamos, sino que además de ello ha establecido, si se quiere, a través del idioma, un juego de palabras que lo hace casi poético al momento de explicar la teoría. Y entonces nos habla de gente y ente, de que el hombre vive y convive, de que el proceso es un método para llegar a una meta o que una cosa es el procedimiento y otra cosa es el proceso. Quinto, el ritmo. Esto es muy importante. Es un manejo no solamente de los silencios, sino que sabe el momento exacto en el cual elevar el tono de voz o en el cual disminuirlo. De tal manera que siempre resulta estos cambios de tonalidades hacia la atención que le pueda prestar el espectador. Oigan, lo penal, hace muy pocos años, el imputado era el objeto del proceso penal, o no. ¿No se estudiaba eso? Sujeto al juez, el querellante se lo veía al fiscal, el imputado es el objeto. No era la persona importante, era el objeto del proceso. Sexto, la argumentación. Cuando hablamos de una argumentación, no es que nos trate de persuadir su pensamiento. Lo hace con estadística, lo hace con lógica, de tal manera que el garantismo procesal, como él señala, no es una opción. No es una opción de poder, si me decanto por esto o no me decanto por esto. Es simplemente entenderlo. Y si se entiende, se abraza. Y por último, el contacto visual. Es conocido que cuando está en una charla donde hay un número reducido de personas, siempre, siempre señala el movimiento que tenga que hacer el oyente para poder mirarlo fijamente, para poder hablarle directamente a los ojos y a partir de allí establecer esa persuasión, establecer ese convencimiento de lo que se está señalando es un verdadero repensar del derecho. Con esto le ponemos punto final, insisto, a esta triada dedicada a uno de los más grandes gigantes del derecho procesal, a quien, como señalamos en su momento, es una verdadera leyenda viviente y que en lo personal no solamente es mi padre académico, sino una persona que admiro y amo. Con ustedes nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. Con su permiso.